Un taller con apoyo de fotografías y referentes visuales en forma de semáforos para ofrecer de manera fácil información sobre nutrición a los enfermos de riñón. A través de diapositivas y dibujos y demás lo que se le enseña es al usuario del programa de hemodiálisis lo que pueden y no pueden comer. Como hay una dieta muy justa en el sentido de que no se puede pasar tanto de potasio y demás, a la hora de explicarlo, pues la verdad es que tampoco se comprende mucho, sobre todo si son personas mayores. De esta forma, mediante la conocida simbología de los colores de un semáforo, se hace comprender a los asistentes qué alimentos pueden tomar y cuáles no. Pues que cada foto va a llevar, digamos, para que sepan ellos lo que se puede, no se puede, o se puede poquito, se puede a medias. Diciendo que los alimentos totalmente prohibidos, habría que ser los rojos, como cuando no puedes pasar porque está el semáforo en rojo. Los verdes son los alimentos totalmente permitidos y los naranjas, pues a medias. Se puede tomar un poco, depende con qué cosa lo combine y demás. Tras la charla ha tenido lugar una verienda donde se ha medido la comprensión de los contenidos de la conferencia mediante un juego de preguntas y respuestas con premios donados por Alcer. Y luego, para que veamos si se han enterado o no de lo que es la conferencia, que es la finalidad de la reunión, como no podía ser de otra manera, un taller dietético, pues se le hacen preguntas sobre lo que se ha explicado y el que acierte se le da un regalito, es una forma de incentivarlos. Gracias. 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 Gracias.